Yo decía en el comentario de las seis que la sesión parlamentaria de ayer, por parte del gobierno, me pareció que sea la culminación, el no va más, de la caradura de esta especie de psicópata con capacidades sociopáticas. El psicópata es el que tiene el mal del alma, que es que no le da igual lo que pase a los demás, pero el sociópata es el que le da igual lo que pase a los demás y aniquila a miles, a cientos de miles. Es decir, que normalmente es el político, claro. Podría ser un militar que se le cruzan los cables, podría ser un médico que infecta o un médico que les aplica la eutanasia pasiva a los que le molestan en urgencias. Que de todo hemos visto. Pero lo malo del psicópata es que tenga capacidad de convertirse en sociópata, y que tenga una sociedad a su merced. Y ayer, este psicópata ha devenido sociópata, que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, pidió empatía. O sea, que nos pongamos en su lugar. O sea, después de tener, se votó por tercera vez, y yo creo que se equivocaron los que lo votaron. No, los malos no, los malos hacen lo que tienen que hacer, los buenos. Pero, en fin. Pero es que pidió empatía, comprensión, apoyo. Porque como lo está haciendo mal, y además lo va a seguir haciendo mal, pues entonces le ha dado el máximo poder. Digamos, su cardenal Cisneros es Illa, el Icetilla, el ministro de la corrupción Cilla. Porque hoy hay una noticia que aparece en todos los medios, hasta el punto de que tapa un poco la tremenda sesión parlamentaria de ayer, que ahora repasaremos con ustedes, porque como duró tantísimas horas las sesiones parlamentarias, van pocos parlamentarios. Pero claro, como la Merichel Merichol las hace cuando le parece, pues bueno, se juntan un montón de cosas y se tiene ahí diez horas, dale que te pego y pego que te dale. Bien. Pero hoy aparece en varios medios, pero prácticamente media docena de papel y en la red, datos de la inmensa estafa que ha perpetrado, perpetra y piensa seguir perpetrando, el humano, el humano filiforme, ese catalán fatuo, que antes estaba nervioso, ahora está insoportable, Illa, que era el candidato de Iceta, era el candidato de Iceta para la Generalidad, y que así lo rodaba como ministro de Sanidad y tal, porque él apuñalara a España así, pero dar la cara a nunca. ¿No? Bien. Pues ayer le confirió, en virtud de no se sabe qué, bueno, porque le parece, hombre, si dicen que Calígula hizo cónsul a su caballo, pues es normal que éste haga vicepresidente o adjunto a la presidencia y plenipotenciario de todas las potencias, a este sacamantecas, lerdo, fatuo, vano, inútil y criminal. Porque, ¿qué es lo que cuentan hoy todos los medios? Que el Ministerio de Sanidad ha comprado, compra y piensa seguir comprando a precios exorbitantes material sanitario que sabe que no vale. ¿A qué clase de chantaje o qué clase de negocio lleva adelante el tinglado de Illa? Si es que es solo de Illa, porque naturalmente cuando se corrompe el Ministerio de Sanidad con tal pertinacia, con tal obstinación, repitiendo una y otra vez con la misma empresa catalana, la misma estafa de los falsos test chinos, de todo el material sanitario chino, hay distintas versiones, cada periódico saca hoy una parte de la estafa. Primero, la empresa china, que encima es como cuando yo me río del pichinglis, se llama Wanshu Ruining Trading, o sea, lo de ruining realmente sí, es una ruina, excepto para los comisionistas y sacamantecas. Hay unos que destapan hoy que la empresa no tenía licencia para trabajar en China. Otros que la empresa española no tenía licencia para importar de China. Y otros que sigue trabajando con la misma empresa que por dos veces ha tenido que devolver o tirar o lo que sea los productos asquerosos que ha traído y que han llevado a que tengamos a dos decenas de miles de sanitarios infectados, porque han estado trabajando sin ninguna protección, están trabajando sin ninguna protección. Y ayer el estado de alarma le confiere poderes extraordinarios para hacer lo que le dé la gana a un tío que no sabe dónde tiene la mano derecha, aunque barrunto que la mano izquierda, que es de Filesa, sí sabe dónde la tiene, porque Filesa era el PSC. O sea, en un momento de absoluta incompetencia, de absoluta corrupción, va y le dan máximos poderes a semejante inútil. Bueno, pues eso es lo que sucedió ayer. ¿Y qué más sucedió? Bueno, pues sucedió básicamente que Vox y el PP estuvieron bien, pero la repercusión, digamos, de los discursos estuvieron incluso a veces realmente muy bien. La réplica de Casado y el discurso primero de Abascal fueron estupendos. Y la ensalada de bofetadas que le atizó Macarena Olona al ministrín de la represión interior, o sea, a Marlas Queja, esa fue pero de aupa. Es decir, la oposición hizo lo que tenía que hacer. Pero a la hora de votar, la gente piensa, por lo menos piensa Casado, que no entendería que no se apoyara al gobierno. No, vamos a ver, con los argumentos que ayer dieron. Bueno, desde luego Abascal, pero también Casado, por supuesto que no se puede apoyar este gobierno ni este estado de alarma, y mucho menos con poderes absolutos, pero absolutos, sobre la vida y la muerte, de este majadero que mandó el PSC, que mandó IZ, para que hiciera de IZilla aquí, pero de ninguna de las maneras. O sea, cada día que está este gobierno socialcomunista en el poder, son 100.000 parados más que se nos vienen encima, y los muertos que nos toquen. A eso no podemos acostumbrarnos. Pero bueno, vamos a recobrar los sonidos, para que no los siguiera, aunque aquí en directo dimos una parte, como pasa siempre cuando estás en directo, puedes dar un momento de la intervención. La de Abascal fue más larga, porque nos pilló con más tiempo, y además podíamos alargarla más. La otra estábamos, digamos, más cortados. Luego me leí la contestación, me leí y vi los nueve minutos de Casado, y estuvo también realmente brillante. Pero lo fundamental, que estamos otra vez en un estado de alarma, sin saber qué va a hacer con el estado de alarma esta colección de mangantes, traficantes, delincuentes, y gentes de lo peor, pero de lo peor. O sea, ayer el vicepresidente comunista, dándose el pico con los hijos tarras de Bildu. Pero tal cual. Mientras insultaban a Vox. ¿Esto es el gobierno que hay? Es que tenemos un gobierno comunista, socialista y comunista. La mitad de los socialistas son igual que los de Vox, perdón, que los de Podemos. Atacan a Vox, venga o no venga, cuento. Tienen a toda la cuadrilla de Guarrómines y Don Bulones, todos, todo el día. No pueden atacar a Ciudadanos, ya son poquita cosa. Y entonces los perdonan un poco porque creen que los dominan. Y al PP creen que atacando mucho a Vox conseguirán que se rinda ante el PSOE. Yo creo que ayer tenían que haber votado todos en contra de este estado de alarma. O se cambia el estado de alarma, o hay un plan de verdad, o de aquí a un mes esto ha repuntado y estamos otra vez, no con 400, 500 muertos diarios, no, no, volvemos a 800. Ya no sé quién se va a morir. En fin, vamos con esta historia, con lo que fue una sesión bronca, como tiene que ser, porque lo que está pasando es realmente grave. Buenos días, Federico. Y hoy tenemos Consejo Europeo. Van a plantear a los 27 socios un fondo de más de un billón y medio de euros que, en principio, no contemplará la emisión de deuda perpetua, sino a largo plazo y con ayudas reembolsables. En los últimos días se ha producido un acercamiento entre los países miembros, pero las autoridades comunitarias siguen viendo obstáculos para alcanzar un acuerdo. Pedro Sánchez conseguía ayer los apoyos necesarios para la tercera prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. Sin embargo, las críticas a la gestión del gobierno y las advertencias de la oposición prevén otros 15 días de férreo control parlamentario. Pedro Sánchez anuncia una desescalada lenta que va a pilotar desde el Departamento de Sanidad el ministro Illa. Las comunidades autónomas están realizando sus propios planes a ciegas ya que desde el gobierno todavía no han recibido ninguna directriz. En el Congreso Sánchez rechaza la autocrítica, defiende su gestión y pide que se analice en el contexto europeo. Pablo Casado, por su parte, le recuerda su incompetencia y su incapacidad para dialogar con la oposición. Desde Vox, Santiago Abascal reitera su negativa y preguntaba a Sánchez sobre el cambio de régimen. Que no se saquen conclusiones simples a problemas complejos. Es recurrente desde hace siglos que la reacción a cualquier emergencia se resuma en aquella broma italiana, ¿no? Piove, porco goberno. Lleve, culpa del gobierno. El gobierno de España, señorías, ha gobernado en toda España. Donde llovía y donde hacía sol. Estamos hartos de un gobierno al que le sobra soberbia, incompetencia. Nosotros siempre estamos a favor del diálogo. Llevo dos años intentando pactar con usted en diversas materias. Pero sobre todo estamos a favor de la comisión parlamentaria que le recuerdo, le propuse yo. El señor Casado busca cualquier excusa para tratar de no acordar con el gobierno de España. Yo estoy ofreciendo no solamente un acuerdo por la reconstrucción social y económica en el Congreso de los Diputados sino también allí donde gobierna el Partido Popular y ustedes simplemente no dicen nada. Nosotros, claro, que hemos cometido errores. Pero también algunos aciertos. ¿Respalda el presidente del gobierno las llamadas del vicepresidente del gobierno al cambio de régimen en España? ¿Puede decirme si respalda o no las críticas que su vicepresidente ha hecho a su majestad el rey? El cambio de régimen se produjo hace casi 45 años cuando pasamos de la dictadura a la democracia. Y los partidos que estamos aquí representados, las tradiciones políticas que estamos aquí representadas en este gobierno estuvimos con la democracia. Y quienes estuvieron con la dictadura son aquellos que ustedes homenajean en muchos de sus actos públicos. Bueno, esto es mentira. No conozco ni un solo caso de Vox en que hayan homenajeado a Franco. Lo que sí han hecho y me parece muy bien es decir que a los muertos sean sea cual sea su color político no se les saca de la fosa y menos de la forma infamante con que los socialistas indecentes porque este es un gobierno indecente pero indecente desde el capomafia primero que es este fantasmón hasta el siniestro bolivariano. Vamos a ver histórico hace 81 años el Partido Socialista que hace 83 había metido a los comunistas en el gobierno los echó a cañonazos el Partido Socialista la facción de Julián Besteiro apoyada en los republicanos del coronel Casado y de los comunistas libertarios de Cipriano Mena la cuarta división. Los echaron con los tanques fue una rebelión de los socialistas contra el gobierno realmente comunista sicario de Stalin de Juan Negrín que quería prolongar la guerra a pesar de que estaba perdida y no más que ocasionar miles decenas de miles cientos de miles de muertos si es que la quinta del biberón que iban ya por la papilla se animaba a luchar la verdad es que cuando hubo una ofensiva de Franco sencillamente se volatilizaron se volatilizaron cuerpos de ejército que alcanzaban más de medio millón de soldados es decir que la gente sabía perfectamente que Franco había ganado la guerra meses antes bien ¿qué hicieron los socialistas? los indecentes ya estaban fuera del gobierno los decentes se rebelaron contra el gobierno comunista esto en la transición hombre por favor tú no porque tú eres un saco de trolas pero yo he vivido la transición desde el antifranquismo solo había una oposición que era el partido el partido comunista pero no porque fuera el partido con mayúscula es que era el único partido había dos el movimiento y el partido comunista punto ¿qué hizo el partido socialista? el partido socialista que estaba fue recauchutado pagado pero pagado vamos cartel a cartel por los fondos de la CIA a través de los sindicatos la AFL-CIO y por los sindicatos alemanes la socialdemocracia alemana le pusieron hasta los carteles eso en lo que salía Felipe como el Puma bueno pues fue un partido reinventado contra los comunistas precisamente por el recuerdo de lo que fue la infame colaboración que fue traición permanente de los comunistas a sus socios de izquierda pero es que además cuando habla de cambio de régimen vamos a ver usted usted señor Sánchez como es semi-analfabeto como no se lee ni siquiera las tesis que le plagian vamos que que plagia a usted pero que le trabajan otros no no sabe que el PSOE defendió la república frente a la monarquía parlamentaria en el debate constitucional del 78 usted desconoce porque desconoce todo porque es lerdo y ha hecho carrera de lerdo usted desconoce que el señor Gómez Llorente defendió la república contra la monarquía que había traído la democracia porque la democracia la trajeron franquistas con la ayuda del Golfo de Carrillo pero la trajeron el rey Suárez Torcuato Fernández Miranda las cortes franquistas que se disolvieron y naturalmente el pacto que hizo con Carrillo pero el PSOE no existía el PSOE era un ensueño de la gente que por desgracia persiste en ese ensueño si estuviera al espíritu el cambio de régimen nunca se habría sacado a Franco de la fosa no se habría corrompido a los jueces de una manera tan infame y tan infecta como se hizo pero en fin vamos a continuar con lo que sucedió ayer que repito fue absolutamente tremendo primero sigue sigue estafando a los españoles sigue matando porque esto ya es un crimen deliberado la primera vez puede ser un error la segunda un error criminal la tercera es directamente un crimen y estamos ya en la tercera o cuarta vez que el gobierno sigue comprando material sanitario que lo único que lleva es a la enfermedad y a la muerte a los que tienen que proteger nuestra salud y lo hace además robando a precios exorbitantes es una cosa de no creer y encima le aprueban el estado de alarma si el ministerio de sanidad compró más de dos millones de mascarillas en china que no tenían autorización para uso sanitario por ejemplo a firmas dedicadas a la producción de yeso o a productos cosméticos algo parecido ha sucedido con los test falsos que los compró a 26 euros cuando bio easy los vendía a 5 euros el gobierno defiende su política de adquisición de material y la realización de pruebas más de un millón según dijo el presidente del gobierno el ministerio de trabajo que dirige Yolanda Díaz va a recurrir a la sanidad privada para realizar los test de forma voluntaria a sus trabajadores en concreto recurre a la compañía Quirón Prevención para realizar 500 pruebas en la maratoniana sesión de ayer el control de la información por parte del gobierno también tuvo su espacio en este caso fue Macarena Olona de Vox quien reprochó al ministro Marlaska sus bulos Ustedes señor ministro Marlaska han hecho de la mentira oficial un instrumento de supervivencia en el poder y no nos extraña porque ustedes asaltaron la Moncloa a lomos de la mentira y el fraude No se limita al derecho a recibir información veraz lo que luchamos es contra lo falso lo que desinforma lo que a mucha gente le puede llevar a utilizar medios tradicionales supuestos sanadores de una pandemia Vamos a ver so farsante que eres lo peor el mayor desengaño de este gobierno para los que todavía creían que Marlaska valía algo es el desempeño de este sujeto Usted no fabricó eso que es bulo estafa engaño o que el informe de Ciudadanos diciendo que a Ciudadanos nadie les había agredido el día del orgullo lo hizo usted ¿no? lo hizo usted lo hizo usted delinquiendo que es a lo que se dedica desde que está en el poder ¿Usted no ha mentido una y otra vez sobre la la gravedad del virus acerca del 8 en torno al 8 de marzo? ¿No estaba usted sujetando la pancarta con todas las infectadas la señora del presidente la señora del vicepresidente la vicepresidenta Calvo ¿no estaba usted la madre del presidente ¿estaba usted allí? Caperucita roja entre las lobitas si hombre sí estaba usted llamando a la gente a ir a ir a infectarse y a morir ya se pueden empeñar en sacar a la dolera o dolora no sé cómo le llamará el warroming a decir que no tuvo nada que ver como dice la señora marquesa de Galapagar ahora mientras insultan los jueces que no tuvo nada que ver esa manifestación estudio de la Carlos III que es un poquito más seria que la dolera dolora o lo que sea en cuestión la feminista de guardia cuando no hay feministas pues la feminista es de guardia de la sexta o sea pero vamos a ver que el informe de Carlos III dice que desde el 14 de febrero estaba el virus campando a sus hechas por Madrid y que no hay un primer paciente o un primer enfermo no, 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 no fue generalizado y la que más se contagió es la ciudad más abierta de España y que tiene el primer aeropuerto claro, normal pero esto es la verdad y ustedes han estado mintiendo permanentemente siguen mintiendo y han conseguido que Twitter se convierta en un instrumento de censura yo no lo uso pero desde luego los que lo usan tienen que denunciar que ayer ayer por la tarde Twitter anunció que iba a borrar a eliminar los comentarios que no respetasen los criterios científicos ¿quién es científico? Pedro Simón ese es el científico oficial este es el que dijo que no iba a llegar nunca al virus a España y que si llegaba sería un caso dos y los que le llevaron la contraria por ejemplo Luis del Pino Rayo y otros ¿qué pasa? los tenían que haber censurado los van a meter en la cárcel los van a torturar qué pretende hacer este infame gobierno que es que no puede ser más infame bueno pero en fin los muertos ayer los muertos ayer se convirtieron en protagonistas y a pesar de que algunos dicen usar los muertos pero bueno esto quién lo va a decir los que usaron los muertos del 11M que eran la centésima parte de los que llevamos llevamos realmente unos 30.000 22.000 confesados entre 30 y 40.000 reales y no podemos salir a la calle a llamar asesinos a los de Ferraz ni al marquesado de Galapagar ni por supuesto a la Moncloa pero estos sí que son criminales y ayer afortunadamente tanto Casado como Abascal apuntaron a lo fundamental una sociedad que no respeta a los muertos no respeta a los vivos nunca y Pedro Sánchez volvía a anunciar en el Pleno un próximo homenaje a los fallecidos por coronavirus cuando el país continúa sin declarar el luto oficial por las cerca de 22.000 víctimas según esos datos que ofrece Sanidad tuvo que ser Pablo Casado quien solicitará que la Cámara guardase un minuto de silencio posteriormente tanto él el líder del Partido Popular como Abascal acusaban al jefe del Ejecutivo de querer ocultar a las víctimas en Madrid se han reconocido 16.911 muertos 6.334 más que las reconocidas oficialmente por el gobierno en el Palacio de Hielo la morgue de Madrid que en todos estos días no ha sido visitada por Pedro Sánchez la ministra de Defensa tenía palabras de recuerdo a las víctimas y familiares el día de su cierre que las familias sepan que no les olvidaremos que seguro que en otro mundo mejor les estarán viendo ayudándonos a todos y yo no puedo dejar de acompañarles en ese dolor y de que sepan que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos porque nuestros hombres y mujeres de las fuerzas armadas estuvieron con ellos que todos ellos han estado velados y cuidados por nuestro ejército que han sido tratados con absoluta dignidad y con el protocolo merecido por parte de los bomberos de Madrid de los bomberos de la comunidad de la policía nacional de la policía municipal bien en fin yo creo que muy emotivo lo de la ministra de defensa ahora bien usted tiene que echar pero echar al señor este Santiago presunto guardia civil con más méritos no sé qué méritos tiene pero que se casó en El Salvador eso no es un mérito puede ser una suerte pero mérito no y que está mintiendo y utilizando la guardia civil para labores delictivas y eso aunque obedezca órdenes del siniestro Marlaska es responsable directa la ministra de defensa la guardia civil es un instituto armado y además se ha caracterizado por multar y atacar aquellos que han recordado la obligación constitucional del ejército de defender la unidad nacional que sigue siendo su obligación así que doña Margarita acabe de cumplir con su obligación eche de una vez a ese general siniestro que no está más que para obedecer al más siniestro todavía ministro del interior vamos a hacer una pausa es la mañana es radio a ver Rubén descríbenos el vacío que se observa en la capital de España en la todavía capital de España aunque ojo que está mejorando el tiempo y aquí podemos tener una estampida de desescalada que nos carguemos todos los sufridos pero en fin hoy vacío todo no eso